Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de One Piece Odyssey ¿Me está pasando algo con lo que tengo aquí de los pies? Vale, perfecto Estamos jugando en esta fantástica aventura y ayer nos quedamos saliendo de la cueva con Luffy Quiero completar esta serie para luego dar un veredicto porque es un juego que la verdad me ha llamado bastante la atención Me parece tremendamente espectacular, vale Pero bueno, vamos a mirar y luego analizaremos el juego Lo que tenemos que hacer es completarlo, ¿no? Lógicamente es completarlo Ya sé que no hago, bueno, muchas series muy largas Pero voy a intentar subir todos los días, ¿vale? La serie Voy a intentar subirlo todos los días Además, a mí me gusta el combate por turnos y es raro que lo esté disfrutando porque soy muy reacio a los juegos de combate por turnos Es decir, los Final Fantasy y todo eso me han costado jugarlos, ¿sabéis? Me han costado jugarlos, pero bueno, no pasa nada Estamos aquí para darle caña Para darle... para darle un... ¿Vale? ¿Vale? Ahí está ¡80 floro! Estar un poquito... 3.46 Uf, ¿a quién le doy? A esta ardilla, va Son 3 las que hay ahí Pero bueno, que eso se... Además, creo que lo tengo... Lo tengo a tope, creo, ¿no? Vale Con Luffy Vale Vale, ahora voy con Luffy Vale Creo que ya está, ¿no? Completado el... Vale, bonificación de experiencia Vale, ¿qué es lo que quería? Mira, 1.650 Supongo que subimos de nivel, ¿eh? 3.000 Del 4 al 6 O sea... Hemos subido bastante de nivel, ¿eh? Hemos subido bastante de nivel Se van las ardillas Y ahora lo que tenemos que hacer es salir de la cueva, entiendo yo, ¿no? Nos habíamos quedado en la cueva Estamos recogiendo los... Los cubos Tenemos que volver a la casa de Adio Adio era, pues bueno, pues la persona que se encarga de ayudarnos en esta aventura Vale, es un indicador Y ahora supongo que tendremos que irnos a ver qué nos encontramos, ¿no? Vamos a casa de Adio Como siempre, a mí me gustaría... Es el de la cueva Soy Sarbai Doctor Sarbai Dice que odia a los piratas por lo que hemos salvado Ha venido a darnos una cosa ¿Qué considerado? ¿Qué hacías ahí? Estaba leyendo información sobre los habitantes de la isla Me gustaría hacer eso A ver qué nos ofrece Cuando consigas cubos de registro con información sobre gente importante y sobre los enemigos a los que te hayas enfrentado Se añadirán en la enciclopedia y podrás... Y se podrán ver en el campamento Los cubos de registro los dejan los enemigos y se encuentran en Haki con Haki de observación Vale ¿Dónde se ha metido? Ha dicho que tenía lo que decir y se ha alargado Eso es lo que nos ha dado Es muy curioso Bueno, vamos a ver Si es curioso o no Nos vamos a ir a la casa de Adio Ha ido Perdón ¡Adio! ¿Se repiten los ítems? No hay nada por ahí Voy a pelear por si acaso porque quiero ir subiendo de nivel, ¿eh? Oportunidad de crítico en el primer ataque Pues toma, gomo, gomo, una pistola 200 de... 200 no es mucho Vale, la casa de Adio está por aquí, ¿no? Entiendo que está por aquí la casa de este hombre No me acuerdo, ¿eh? Pero... Yo juraría que está por aquí, ¿eh? Vamos a ver Basura Basura ¿No? Vale, la casa de este hombre está aquí Z Una de las cosas que no me gusta de los juegos es que hay muchas pausas Habéis vuelto A ver ¿Veis? No estaba mintiendo Recuperáis vuestros poderes si encontráis los cubos Sí, vamos a buscar más para recuperar nuestros poderes Me gusta tu optimismo, pero no será tan fácil ¿Qué quieres decir? Son solo especulaciones Puesto que no lo he visto directamente Pero el coloso al que habéis enfrentado era bastante fuerte, ¿no? Sí, era bastante fuerte Ese era el coloso de fuego Y hay algunos más como él ¿Y qué nos importa eso? Seguro que tienen algunos de vuestros cubos Fijo ¿Cómo lo sabes? Puede que no lo parezca Pero soy un humilde explorador He estudiado bastante la zona Uy, Robin Bueno Lo entenderéis cuando lo veáis Avisadme cuando estéis listos Os llevaré con un coloso Bueno, pues vamos a irnos con un coloso, ¿no? Eh, chicos ¿Queréis acampar antes de la próxima expedición? Sí, deberíamos evaluar la situación Tengo hambre, Sanji Prepara algo Vale, cocinaré algo Puedes acampar en lugares con una hoguera En el campamento podrás cocinar Hacer bolsas trampa Fusionar accesorios Cambiar de ropa Hacer fiestas Y ver enciclopedias Si seleccionas fiesta El grupo recupe para los PS Y el campamento se desmantelará Tras la cinemática Ostras, pues vamos a hacer una fiestecita, ¿no? ¿Puedo preguntarte una cosa, Adio? ¿Qué? ¿Has mencionado a esa chica Lim ¿Por qué odia tanto a los piratas? Los animales de la isla No se acercan a Lim Su instinto debe decirles que es peligrosa Sin embargo Hubo un loro solitario Al que se llevaba bien con ella ¿Un loro? ¿Dónde está ahora? Parece que lo mataron unos piratas Que acabaron en la isla Fue antes de que llegase yo Es terrible Lim se puso furiosa Usó los jugos para robar sus habilidades Y los echó de la isla Así que eso es lo que les pasó Hay una pequeña tumba En una de las playas de la isla La hizo Lim para llorar a su loro Normal que odie a los piratas Yo tampoco se lo perdonaría Bueno, se ocurrió hace mucho tiempo Ahora esta isla es mi hogar No permito que los piratas Que acaban en la isla Hagan lo que les plazca Hemos recuperado nuestra fuerza Vamos a celebrar una fiesta Sí, hemos recuperado una pizca No sabemos con qué nos vamos a encontrar Así que comed Que no os flaquen las fuerzas Vale Vale, podemos hacer fiesta y todo Celebra una fiesta Vale, yo lo primero que voy a hacer Va a ser No, en Ciclopedia no ¿Celebrar una fiesta? Sí Vamos a ver Ostras, tú la fiesta Que se están pegando ¿Y ya está? Pues vaya tela, tú Ahora con Adio Bueno, quería cambiarme la ropa Pero va a ser imposible Por lo que veo Vamos a hablar con Adio Sal de roca Ya miraremos lo de Lo del tema de Que es interesante El tema de De cambiarnos de ropa ¿Listos? Vamos Porque es interesante Lo de la ropa Muy, muy interesante Vale, va Deberían de hacer un juego de One Piece Tipo el Kakarot A ver dónde iremos ahora Mantener los ojos bien abiertos Lo siento, pero voy a subir de nivel Gente Es que quiero subir de nivel A ver, Zoro Buah Espectacular, Zoro ¡Olo! Doscientos sesenta Subimos de nivel Bien Aquí no hay nada No se puede pelear aquí No No se puede pelear aquí Pero aquí sí Fuera Buenísima Sesenta Vale Pues ahora Vamos a hablar con este hombre Mira, está este aquí Que quiere movida Libera la zona De Zoro en un turno No sé si lo voy a conseguir Pues sí Completado Bonificación de experiencia Fuera Va Hostia 644 ¡Ey! Un cubo Un momento Fragmento de cubo de Luffy Vamos pillando cosas Vale Es que es espectacular A medida que vas jugando a este juego Te va gustando más Pero es a medida que vas jugando Vas disfrutando Doscientos más sesenta de bonificación Ahí estamos No subimos de nivel Pero nos da igual Vamos pillando objetos Zeta espinosa Vale Ahora ya sí que nos podemos ir con Con Adio Que ha subido por arriba Y vamos a ver si nos encontramos Con el coloso ¿No? Como ya os comento A mí lo de guardar la partida Es lo que más me Digásemos Me Me fastidia Por así decirlo Ostras Ahí hay algo de color Un pájaro ¿Qué es esto? Por aquí Rápido Vamos a ver Fragmento de cubo Mira Estaba escondido este Vamos Zoro me encanta Fuera A ver Es poquito lo que nos dan Pero por ejemplo ¿Veis? Luffy está al siete ahora Uy No lo coge No sé No lo coge El ítem ¿Dónde está? Adiós Vale Me gustaría bajar Aquí abajo Pero no me va a dejar No me va a dejar Pues me meto aquí Fuera Fuera Vale Mejor esto que nada Gente Mejor esto que nada Chavales Vamos a guardar la partida Que no me fío Yo de aquí Del juego Que ya me pasó Una vez que Que la liamos Una vez te acostumbras A guardar la partida Ya no pasa nada Estamos al siete Vale Supongo que habrá que enfrentarse Al zap dos este ¿No? Es rollo Pokémon Parece ser Vamos a ver la cinemática Te mando Nos da Nos da Nos da Nos da Nos da Guходит Pero Gu structur ¿Qué es lo que te MTG? Ve whole Todo Windows No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. Guau. Vale. Bueno, esto está claro, ¿no? Con Zorro. En la cueva son más fuertes, ¿eh? En la cueva son más fuertes, gente. Nada. Hola. Nada, fuera. 700, vale Hay que subir ya de nivel, ¿eh? Hay que subir ya de nivel, gente ¿Puedo dar objetos aquí? Equipamiento Vale Vale, perfecto Vale Vale, eso no me lo puedo poner aquí Vale, vale, vale Creía que sí, pero no Me han estafado Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Supongo que de esto pasamos Aunque a Luffy no le hace nada Vamos a pasar por aquí abajo Le iba a dar, pero no me ha dado tiempo Vale Que van a noquear a Zorro Que van a noquear a Zorro Venga, fuera Ya está Hombre, van a noquear a Zorro Por favor ¡Guau! 4.000, tío Al 9 Es que estos bonus Te hacen subir un montón de nivel, tío Yo alucino Vale Vale, hay que ir a esta zona Ya veo Si encendemos eso Conectamos la puerta Se abrirá Vale Vale, ya lo pillo Ahora se abren las dos Vale Listo Listo Calisto ¿Hay algún fragmento de cubo o algo? No, es por ahí Así que quiero ir por el otro lado Un momento, eh Porque quiero ir por el otro lado A ver qué hay La estalla venenosa Gumbun, gumbun, no Metralleta Venga Venga, todos al carrer Vale Tenemos que también tirar habilidades normales, eh Que si no, no se recarga el Vale Dan bastante experiencia, eh Vamos a cambiar a chuper A ver qué pasa Vale Me voy Me voy Y es por el otro lado No sé cómo acceder a esa parte No sé si en los comentarios me lo podéis decir Pero no sé cómo acceder Así que me piro Me piro, chavales Vale Vale, y ahora ya puedo cambiar a Luffy, ¿no? ¿Cómo cambio? ¿Cómo era para cambiar? Pues no me acuerdo ¡Calla! ¡Ahora! La leche, tú Que no me acordaba Vale, vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí no podemos hacer nada A no ser que pasemos por aquí Y nos encontremos a este Vale, está chuper aquí, vale Aquí se coge el fragmento de cubo Es lo que quería saber ¡Cómo, gumbun! ¡Ostras! He hecho la metralleta y aquí no era necesario No he visto el enemigo No he visto el enemigo aquí Cagada, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Uno menos Que nos den Que nos den para Para hacer habilidades Vale, y ahora sí que podemos cambiar a chuper Cambiamos a chuper Fragmento de cubo Vale, lo hemos pillado Creo que lo hemos pillado, ¿eh? ¿Qué? Gumbun, gumbun, gumbun Vale 617 ¡Holo! Vale, al 10, Luffy, ya Hombre, pues del 4, creo que estábamos al 10 Tú dirás, ¿eh? Vale, ya podemos continuar A ver si encontramos al gigante En este episodio Que sería Increíble Yo voy con Luffy o con Zorro Bueno, yo le llamo Zorro Pero se llama Zorro Pero yo, Luffy o Zorro Vale Fuera Mejoraremos habilidades ahora Mira, todos suben al 10 casi Pillo todos los ítems Yo Vale, muy fácil Este No Hay que hacerlo así Vale Y este Hay que girarlo como toca No Otra vez Ahora sí A ver, en teoría hay que ir por allí Pero si sumimos un pelín de nivel Me encanta pillar los objetos así ¿Qué coño es eso? Vale, una cosa Antes de nada Mejorar habilidad PT 18 Vale 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 Está mejorado, ¿no? Vale Nivel 2 ¿Puedo mejorar habilidades con este hombre? Tengo 3 Vale Está mejorado, ¿no? Entonces Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Que está mejorado, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que dolor, ¿no? Vale Olo Toma Pues ya estaría Está guapito este juego, ¿eh? Cuando le pillas el truco Está muy guapo Pero eso sí Le tienes que pillar el truquito Insignia ataque más 87 Manzana de energía Aquí no hay nada más Vale Ya entiendo lo de los cubos Vamos actualizando las habilidades Por así decirlo Escorpión rojo Caray, es Ahí se puede guardar Pero yo, de todos modos, voy a Es una tabla y una escritura ¿Sabes qué dice Robin? Tendré que investigar algo más Ahora mismo no lo puedo descifrar Bueno No pasa nada Eso tiene una tabla del trueno Vale No hay nada más aquí Intentamos, como os digo, subir de nivel ¿Vale? Vale Vale Necesito habilidades, ¿eh? Al 11 Ostras, en este episodio hemos subido a Luffy Ni se sabe La de niveles Que le hemos subido, ¿eh? A Luffy Gelatina dorada Yo creo que sí que nos da tiempo a destrozar al Seta espinosa Al dragón este Vale Vamos a guardar por si acaso la partida Vale Vamos a guardar la partida Porque veo aquí esto que está Veo que hay algo ahí un poquito chungo Fuera Necesitamos PTs Necesitamos PTs, gente Porque no tenemos Ostras Me están dando bastante, ¿eh? De... Me gustaría farmear Porque de momento todo lo que he farmeado Ha sido Con personajes que están Digásemos Dentro O sea, dentro del camino de la historia, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es que tenemos que apagar todos los generadores Vale Esto ya lo sabemos Tenemos que apagar los generadores Vamos a intentar Apagarlos Derrotar con los sobre trueno Vale Vale Como ya digo Voy a hacer los episodios un poquito más largos Para que la serie No No se quede Digásemos Por así decirlo Con 25.000 episodios No me gusta hacer series con muchos episodios Me gusta hacerlos cortos Que la gente los vea Así que lo que vamos a hacer es Pues Grabar Un gameplay más extenso, ¿vale? Vosotros los podéis poner Comiendo Cenando Lo que queráis Vale Que me van dando PT Porque si no Vale, entiendo que Entiendo que habrá que cambiar a Chuper ¿No? Aquí Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo Que aquí hay que cambiar a Chuper Vale Fuera ¿Cuánto tenemos? 159 Nada Más PTs Más PTs Ahora tendré más Seguro 255 Quiero más Quiero más, ¿eh? Quiero más Y Luffy al 12 En este episodio Increíble, ¿eh? Increíble A Luffy Cuánto lo hemos subido Manzana de energía Hombre, pues aquí supongo Que habrá algo, ¿no? Para parar el generador A ver A lo mejor puedo bajar aquí Vale Vale, aquí se apaga el generador De aquí paramos un generador Fuera Ahora hay que ir al otro Vale Vale, que está aquí Vale Y el otro está en el otro lado Es decir No tiene más misterio esto Vale Pues vámonos al otro sitio, ¿no? Falta el generador del fondo Y ahora vamos a por él Pues es entretenido este juego Una vez le pillas el truco Una vez le pillas el truco Es muy, muy entretenido Lo único Que sí que es verdad Que Hay gente que no le ha gustado Por el tema de que Es un poco lento el juego No es un juego rápido Por así decirlo Y claro A la gente eso No le ha acabado mucho Pero como ya digo A mí es un juego de One Piece Que me gusta Y que voy a disfrutar con vosotros Y cuando lo completemos Ya veremos el veredicto final Bandai hace juegazos La verdad Bandai hace juegazos Y esto es Una auténtica Pasada, ¿no? Como yo digo yo Una auténtica Locura Y yo creo que estamos disfrutando Y es una serie Pues para que A todo aquel que no tenga El One Piece Pues que yo creo que le va a ir Bastante bien ¿No? Bastante, bastante bien Y es bastante, bastante Interesante Este juego, ¿eh? Es muy interesante Bien Vamos a alargar el botón La otra baliza Vale Se abre Y supongo que para El generador Tendré que ir por aquí Vale, un tío aquí Vamos a pelar contra este Como ya digo Los gameplays de One Piece Serán más Serán más largos ¿Vale? Me gusta hacer los gameplays Las series de 20 minutos Pero con 20 minutos Muchas veces No hacemos nada Ni enseñamos nada Entonces Pues más largos Los voy a doblar Unos 40 Yo creo que estaría Bastante Bastante bien, ¿eh? Lo hemos conseguido Unos 40 Lo que pasa Que ahora Vale, la he liado Un poco Porque Va mal esto He girado mal El interruptor Vale Ahora sí Acá no puedo subir arriba Tengo que volver por ahí Ahora sí Es que no he hecho bien Lo del interruptor La he liado un poquillo Vale, aquí está el otro Abrimos esto Vale, gelatina dorada Me encanta pillar objetos, tío Es que es una cosa Me encanta pillar objetos Es una cosa que No, no, no comprendo No acredito Vale Ahora ya sí, ¿no? Vale, debería ser el último Venga, vamos a enfrentarnos Al colo Son ruinas Se viene el ochidori Ahora, ¿eh? Epa Un momento Quiero regenerar Los ítems Se viene el ochidori Gente Se viene el ochidori No cambio de líder Voy a ir con Luffy Así que este es el coloso del trueno Tiene un blason Un blason antiguo Como el de fuego Vale Solo tenemos que acabar con él ¿No? Ahí Ahí Luffy Vale Turno Vale, Luffy Yo creo que con Luffy Le puedo hacer daño, ¿eh? Hostia, pues sí que le he hecho daño Oh, lol Vale Vale 900 ¿En serio? Vamos a ver eso Buah, no le quito nada a tú Va, a mí tampoco me quita nada Madre mía Lo que quita Luffy, tú Derrota el coloso del trueno con Luffy Vale Con Luffy lo voy a derrotar Como y que menos Venga Luffy se lo carga Bonificación de experiencia No sé a qué nivel subiría A lo mejor subo al 15 3.000 más 3.000 6.000 Bueno, el 15 no Y 30.000 de dinero, ¿eh? Pues Luffy ha subido al 14 Al 14 Solo al 13 Bueno Luffy es el que está más Activo Por así decirlo ¿No? Vamos a ver la cinemática Porque ahí hay cubos Cobo 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 No Está contento Luffy, ¿eh? Lo ha conseguido Eso es Sopel ¿Qué? ¿Qué? Ostras ¡Ostras ¡Ostras! 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 ¡Ostras, tú! ¡Suscríbete a mi! ¿Una bola de dragón? Luffy Espectacular Espectacular Núcleo del Coloso de Trono Obtenido Bueno pues como Tercer episodio creo que es No está mal, nos lo hemos pasado bien Hemos derrotado al Coloso Eléctrico, viene la Marina A tocar las narices Mira, Smoker ¿Qué ha sido esa luz? No lo sé Pero las corrientes de madera de la región se han vuelto mucho más fuertes Desde que apareció Podría indicar que hay tormenta ¿Qué trama? Ojo, cuidado eh, porque Se puede venir El primer Coloso ha caído, que inesperado ¿Qué queréis hacer? Como se despierte así de casualidad Sería un problema Pero aún no se ha quitado la tapa No entiendo yo lo de los Colosos Vuelve a casa de Adio Vale, pero podré guardar por aquí, ¿verdad? ¿Me dejarás guardar compañero? Sí que me dejas guardar Sí que me dejas guardar Y además Hemos completado esto De forma espectacular Pues bueno chicos Nos veremos en el siguiente episodio Hemos subido de nivel Estamos al nivel 14 Que es algo tremendamente espectacular 1 hora y 39 de tiempo de juego 14 niveles que están muy bien Darle al botón de like, suscribiros InstaGaming para juegos más baratos Y canal secundario oficial en la descripción Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente episodio chicos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!